Vamos Fabio, cántale a nuestro Rey Por recordarme, hay en tu trono El hombre viejo murió, claro si le faltaba el pan de vida Cristo hizo resurrección, resurrección de Lázaro en su vida A mí también me pasó, y esta es mi historia que está bendecida Como David, tanto alabó a mi Señor con arpa y con unción Te alabo a ti, oye mi Dios, con mi alma y con mi bendito acordeón Exaltado sea Señor sobre los cielos Y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria Exaltado sea Señor sobre los cielos Y sobre toda la tierra, sea enaltecida tu gloria Porque te has glorificado en mí Porque te has glorificado en mí En todo lo que yo te pedí Dos acordeones y dos vidas que te alaban ¡Molañito y el pan de maestres! 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 Es el de Isaac, el de Jacob y Salomón también Él es Jesús, Jehová Jirel, amor y paz y en mi casa es el Rey Exaltado sea Señor sobre los cielos Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria Exaltado sea Señor sobre los cielos Y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria Porque te has glorificado en mí Porque te has glorificado en mí Porque te has glorificado en mí En todo lo que yo te pedí Porque te has glorificado en mí Porque te has glorificado en mí Porque te has glorificado en mí En todo lo que yo te pedí Porque te has glorificado en mí En todo lo que yo te pedí ¡Gracias! ¡Gracias!